¡Vean los invitados! Y desde luego, otro caluroso aplauso también para el marco musical de José Vicente Vallejo Viteri. Palabras de bonito, algo nos quería expresar también. Muy buenas noches, estimada familia. Y al decir familia, realmente me refiero a la familia nueva que hoy se adiciona a la familia Viteri. David, a tu digna persona, a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos, a todas aquellas personas que te acompañan, que han hecho un esfuerzo por estar aquí en una tierra bastante lejana a la tuya. Anita querida, con todo ese cariño y esa buena voluntad, esperamos que recibas este pequeño homenaje musical, que es lo que sabemos hacer. Es la buena voluntad que el señor Bonito Viteri, que es el mentalizador de este trío, ha puesto en nuestros corazones y ese granito de arena a germinar con José Vicente Vallejo Viteri, mi hijo. Y de mi parte, Bolívar, recibe también un gran, un gran cariño, un excesivo afecto para ustedes y que Dios los bendiga para siempre. Bien, pues, como siguiente tema musical tenemos Tango a Media Luz.